Disculpen, ¿ustedes saben dónde puedo hacer turismo vivencial? Cuidado con los oportunistas Alecio, si es que sobrevivo, me darías otra oportunidad Y cuidado con los chantajes ¿Qué es esto? ¿Un video? ¡De victoria! No te pierdas, al fondo hay sitio Hoy a las 8 y 40 de la noche en América Diego ¡Suscríbete al canal!